La siguiente nos muestra la cantidad de vacunas que se han recibido desde que llegaron el 23 de diciembre del año pasado. Son 60.638.895 de seis clases de vacunas. La más reciente incorporada fue Johnson & Johnson cuando recibimos el donativo por parte del gobierno de Estados Unidos y que ya fue utilizada en su totalidad, como nos comentará la secretaria Rosa Isela Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.